Bueno, ahora voy para una gira de seis torneos. Los primeros dos son en Turquía, donde es un nivel muy alto, de competencia muy alta, pero a la vez me fue a dar muchos puntos para cerrar mi clasificación para Tokio. También voy a ir a dos torneos en Israel. Hasta el momento todo sigue en pie, los torneos se piensan hacer, a pesar del momento tan complicado que están viviendo con el conflicto que están pasando. Los últimos dos torneos serían en Croacia, donde terminaría mi gira de seis torneos y espero con esto terminar entre los 40 primeros, cerrar mi clasificación a las Olimpiadas y estar más cerca de competir en los Grand Slams.